Hola somos Destans y bueno hoy vine con esta teoría que tengo de Johnny Bravo Mi teoría es la siguiente, que Johnny Bravo es un yo-yo ¿Por qué digo que es un yo-yo? Porque tiene el yo en Johnny pero le falta el otro yo en su apellido Que no lo tiene porque Bravo no tiene apellido claramente Y bueno, ¿por qué otros motivos Johnny es un yo-yo? No debería, es cuestión Johnny está musculoso como muchos de los yo-yos, no todos Y también hace poses, cosas que todos los yo-yos hacen Así que ese es motivo suficiente para poder creer en esto ¿Y dónde estaría el otro yo para que sea un yo-yo y no un personaje de yo-yos? Bueno, cuestión de que en la serie de Johnny Bravo nunca vimos al padre de Johnny Por lo que tengo la teoría de que el padre de Johnny es Yotaro Kuyo ¿Por qué tengo la teoría de que Yotaro Kuyo es el padre de Johnny? Porque básicamente como podemos ver en la parte 6 Yotaro es un padre muy ausente en Johnny Ya que se termina divorciando Porque siempre está ocupado con el trabajo Y nunca podía estar con su esposa o con su hija Johnny Y seguramente ese sea el mismo motivo que tuvo para haberse divorciado de la mamá de Johnny Y eso habrá pasado muy temprano Por lo que Johnny tiene esa actitud de niño de mamá que es porque la tiene Y mi otro motivo para pensar esto es que Como podemos ver en este capítulo Johnny Bravo tiene un stand Y hay dos maneras de conseguir un stand La primera es que la flechadora de stand te dé uno y no mueras por el flechazo Ya que la flechada, como sabemos, decide si tenés un stand o morís Y también el otro motivo es que Digo, la otra forma es Que el padre de la madre tenga un stand Y como obviamente sabemos La madre de Johnny no tiene un stand porque nunca se le vio Pero El padre que puede o no ser Yotaro Kuyo Que yo creo que sí Obviamente lo tiene porque Yotaro tiene un stand O sea que el padre de Johnny sea o no sea Un Yotaro Es un usuario de stand Y yo creo que es Yotaro Bueno, lo que ya le dije antes Y además Ahí estaría el otro yo en el cuyo Bueno, como mencioné antes Y esa es toda mi teoría De por qué Johnny Bravo es un yo-yo Yotaro 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 Gracias por ver el video.